¡Aleluya! El propósito en mi vida es servirte Jesús Aunque vengan luchas fuertes, yo permaneceré firme Hubo un día especial que marcó mi vida Decidí servirte y seguirte mi Señor Me sacaste del pecado, me libraste de la muerte Y ahora soy nueva criatura por tu gran misericordia Y ahora yo te alabo mi Señor, te exalto mi Señor Te doy mi alabanza y mi adoración Tú cambiaste mi vida y me diste la vida eterna Y ahora yo te alabo mi Señor, te exalto mi Señor Te doy mi alabanza y mi adoración Tú cambiaste mi vida y me diste la vida eterna Y gózate Pablito, bendito Jesús ¡Aleluya! 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 Y aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz ¡Aleluya! Y abre la puerta y entraré a Él y cenaré con Él Y Él conmigo y yo con Él, conmigo y yo con Él, conmigo y yo con Él Y ahora yo te alabo mi Señor, te exalto mi Señor Te doy mi alabanza y mi adoración Tú cambiaste mi vida y me diste la vida eterna ¡Aleluya! 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 Y ahora yo te alabo mi Señor, te exalto mi Señor Te doy mi alabanza y mi adoración Tú cambiaste mi vida y me diste la vida eterna Y ahora yo te conmigo me diste la vida y me diste la vida Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Y ahora yo te alabo de Rose